Cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de eso que llamamos biodiversidad, nuestra mente viaja a paisajes hermosos. Bellas estampas de ensueño, donde nuestra mirada se extasía y nuestros pensamientos se pierden en la inmensidad del tiempo inexistente. Pero cierto es que cuando hablamos de naturaleza, muchas veces por no decir la gran mayoría, hacemos a un lado una realidad, que nos negamos a aceptar, una realidad lacerante. El gran impacto que ha sufrido a manos del ser humano en aras de eso que llamamos modernidad. Pero aún más allá, evadimos nuestra responsabilidad cerrando nuestros ojos y conciencia a acciones que en lo individual pueden ser de gran ayuda para beneficio del colectivo. Y precisamente el despertar de esa conciencia, el correr de ese velo de indiferencia que hoy por hoy nos caracteriza ante los tiempos que también hoy llegados están, ha sido la labor y objetivo que desde hace más de cinco años, Carlos Antonio Jiménez Vázquez, a través de su proyecto integral y ambientalista Biosfera 10, como él lo denomina, ha emprendido tratando de contribuir a crear esa conciencia de respeto a todos y cada uno de los elementos que componen a la naturaleza. Oriundo de la Ciudad de México, hace 38 años, el hoy galardonado con el premio al periodismo ambiental, cultura y naturaleza, manifiesta su interés por temas ambientales y todo lo relacionado a la naturaleza, desde temprana edad en una ciudad castigada ya por la polución y la indiferencia de sus habitantes. El tiempo transcurre y los caminos se entrelazan y conducen a destinos inciertos y muy variados, cargados de historias y experiencias. Y precisamente uno de esos caminos lo condujo al Estado de Chiapas desde hace 13 años, cuando esa bella entidad se convulsionaba por un conflicto armado. Con micrófono en mano y muchas veces la cámara, su inseparable cámara de video al hombro, Carlos Jiménez fue testigo del suceso, de la voz y la palabra de quien clamaba ser escuchado, de la imagen lacerante ante los crudos contrastes de la vida. Pero también fue testigo de la magnificencia de la madre naturaleza, ahí en rincones que quizá nunca habían sido tocados por el ojo inquisidor del hombre. En cada árbol, en cada hoja en la montaña, la pradera, el bosque, las veredas y caminos, cada rincón lo atrapó con su magia, haciéndole sentir su voz. Haciéndole saber que era necesaria la resincronización del ser humano con su entorno, con todos y cada uno de los elementos que componen los ecosistemas y que hacen funcionar esa maquinaria perfecta que nosotros llamamos naturaleza. Así, allá por el año 2001, cuando las circunstancias y los momentos fueron propicios, puso manos a la obra y a pesar de obstáculos y sinsabores, pudo sacar adelante el programa televisivo Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza, logrando que fuera transmitido dentro de un serial de opinión de manera semanal. No obstante, ese mensaje de conservación y de que es posible armonizarnos con nuestro entorno natural, aprovechándolo de manera racional y sustentable, era necesario hacerlo escuchar de manera contundente, pero en un lenguaje sencillo al oído y ojos del televidente. Así se replantea el formato de producción y logra darle vida a su idea original, una emisión en formato documental que llevara hasta ahí, hasta las pantallas caseras, a través de la lente, las bellezas naturales del Estado, la problemática medioambiental a que están expuestas cotidianamente, pero sobre todo, la alternativa de solución, que en las más de las ocasiones se simplifica en una simple cuestión de decisión del individuo. En 30 minutos, Biosfera 10 cuenta historias y retrata estampas, nos lleva de la mano a la selva lacandona, y de ahí al relleno sanitario de la capital chiapaneca, del área reforestada y el parque limpio, a la inmundicia del río Sabinal y el tapón de desperdicios del cañón del sumidero, del nido de cocodrilo recién descubierto, a la terrible problemática del tráfico de especies y saqueo de recursos de las áreas naturales. Pero era necesario que más y más personas fueran partícipes de ese llamado. Es así que Carlos descubre el potencial de la maravilla tecnológica en los albores del nuevo siglo, la red mundial llamada Internet. Así, con recursos limitados por falta de apoyo económico, hace uso de los recursos gratuitos, que en la supercarretera de la información se encuentran, y crea el foro de opinión de Biosfera 10. Y en poco tiempo se convierte en una herramienta muy valiosa para interactuar, tanto con los televidentes asiduos a su emisión, como con los cibernautas de todo el mundo, logrando formar una comunidad virtual, que hoy en día cuenta con más de 1.800 afiliados de todos los rincones del planeta. Pero la visión aún iba a ir más allá, y la radio se hizo presente en la Internet a través del programa Biosfera Radio Explora tu Mundo. El mensaje es claro. Es posible revertir el daño que nuestras acciones han causado a la naturaleza en todas sus manifestaciones. Es posible que a través de proyectos de desarrollo sustentable, las comunidades y pueblos puedan desarrollarse sin perjuicio a su entorno natural. Es posible, de acuerdo a la visión de Biosfera 10, volver a ser amigos de la naturaleza. Porque el camino apenas empieza. Biosfera 10. Tu contacto con la naturaleza. Biosfera